Controlan la expansión del coral asiático invasor que acecha el lecho marino en las costas de cuatro estados venezolanos y hacia el mar Caribe. El hallazgo en playas y mares venezolanos de esta especie invasora no representa riesgos de intoxicación o reacciones alérgicas para habitantes, pescadores y turistas, de acuerdo al ministro de ecosocialismo Josué Lorca. Hasta ahora no tenemos indicios de un nivel de mortalidad con respecto a otras especies como peces, pero evidentemente si tenemos indicios de un nivel de mortalidad bastante alta con respecto a la colonización de otros corales. Para la salud humana tampoco hay ningún tipo de indicio de toxicidad hasta los momentos o que afecte de alguna u otra manera a la salud humana. Solo la molestia de que donde está el coral, como es un coral blando, a veces puede estar la incomodidad de que lo pises o lo toques y sea un poco baboso y también que lo partas y que siga la reproducción del coral. El coral blando de nombre Unomia estolonifera, que llegó al país proveniente de Indonesia a través de acuaristas o coleccionistas de estas especies, no tiene depredador natural en Venezuela, favoreciendo la destrucción de los corales duros, asfixiándolos y representando una amenaza al lecho marino local de Tayolorca. Al fraccionarse se replica, ahorita hablábamos, es más o menos como un gregling, así que si él está, lo podemos ver en las imágenes, si él está, se fracciona, tiene sus zonas, las zonas de sus tentáculos se llaman pólipos, pólipos. Estos pólipos van navegando en distintas áreas y donde él se pega, tenemos detectado que puede pegarse en lecho arenoso, en lecho rocoso, puede ser transportado por distintas embarcaciones, por yates, por peñeros, por embarcaciones de transporte y donde va siendo transportado, él va adhiriéndose y allí se reproduce, se crea una nueva colonia. Este animal marino invasor que se alimenta de minerales en el mar como el plantón y el sol se ha localizado de 0 metros en piscinas hasta 30 metros de profundidad con múltiples métodos de extracción desde el manual hasta el químico. Está la extracción por obstrucción de sol que se ha aplicado en un coral invasor en Brasil y aquí hemos hecho algunas pequeñas cuadratas y hemos trabajado con algunos experimentos cómo funciona, que es colocar una especie de manta sobre la zona afectada para evitar que el coral se fotoalimente. Cuando se retira la manta, uno o dos días después, ya el coral ha fallecido y bueno, ya ahí las otras especies entran a hacer su trabajo, los peces, los moluscos, todo lo que esté alrededor, comienzan a comerse el coral y se recupera la zona. Las últimas investigaciones que se han venido trabajando, que es a través del combate químico, es colocar algún tipo de químico que vaya también debilitando al coral y vaya permitiéndole al otro coral ser competitivo ante él y poder tener un tipo de restauración. En el plan de control y erradicación del coral invasor participan los ministerios de ciencia y tecnología, pesca y ecosocialismo con apoyo de biólogos de las universidades central de Venezuela, Oriente y Carabobo, con financiamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, con 5 millones 900 mil dólares, informó el titular de la cartera de ecosocialismo. La introducción de especies exóticas extranjeras al lecho marino venezolano tiene sanciones penales de acuerdo a la Ley del Ambiente y de Diversidad Biológica, con multas y labor social. Diana Pásquez, Noticias, Benefición. Controlan la expansión del coral asiático invasor que acecha el lecho marino en las costas de cuatro estados venezolanos y hacia el mar Caribe. El hallazgo en playas y mares venezolanos de esta especie invasora no representa riesgos de intoxicación o reacciones alérgicas para habitantes, pescadores y turistas, de acuerdo al ministro de ecosocialismo, Josué Lorca. Hasta ahora no tenemos indicios de un nivel de mortalidad con respecto a otras especies como peces, pero evidentemente sí tenemos indicios de un nivel de mortalidad bastante alta con respecto a la colonización de otros corales. Para la salud humana tampoco hay ningún tipo de indicio de toxicidad hasta los momentos o que afecte de alguna u otra manera a la salud humana. Solo la molestia de que donde está el coral, como es un coral blando, a veces puede estar la incomodidad de que lo pises o lo toques y sea un poco baboso, y también que lo partas y que siga la reproducción del coral. El coral blando de nombre Unomia estolonifera, que llegó al país proveniente de Indonesia a través de acuaristas o coleccionistas de estas especies, no tiene depredador natural en Venezuela, favoreciendo la destrucción de los corales duros, asfixiándolos y representando una amenaza al lecho marino local de Tayolorca. Al fraccionarse se replica, ahorita hablábamos, bueno, es más o menos como un gregling, así que si él está, lo podemos ver en las imágenes, si él está, se fracciona, tiene sus zonas, las zonas de sus tentáculos se llaman pólipos, pólipos, estos pólipos van navegando en distintas áreas y donde él se pega, tenemos detectado que puede pegarse en lecho arenoso, en lecho rocoso, puede ser transportado por distintas embarcaciones, por yates, por peñeros, por embarcaciones de transporte y donde va siendo transportado, él va adhiriéndose y allí se reproduce, se crea una nueva colonia. Este animal marino invasor que se alimenta de minerales en el mar como el plantón y el sol se ha localizado de 0 metros en piscinas hasta 30 metros de profundidad, con múltiples métodos de extracción desde el manual hasta el químico. Está la extracción por obstrucción de sol que se ha aplicado en un coral invasor en Brasil y aquí hemos hecho algunas pequeñas cuadratas y hemos trabajado con algunos experimentos cómo funciona, que es colocar una especie de manta sobre la zona afectada para evitar que el coral se fotoalimente. Cuando se retira la manta a uno o dos días después ya el coral ha fallecido y bueno, ya ahí las otras especies entran a hacer su trabajo, los peces, los moluscos, todo lo que esté alrededor, comienzan a comerse el coral y se recupera la zona. Las últimas investigaciones que se han venido trabajando, que es a través del combate químico, es colocar algún tipo de químico que vaya también debilitando al coral y vaya permitiéndole al otro coral ser competitivo ante él y poder tener un tipo de restauración. En el plan de control y erradicación del coral invasor participan los ministerios de ciencia y tecnología, pesca y ecosocialismo con apoyo de biólogos de las universidades central de Venezuela, Oriente y Carabobo con financiamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación con 5 millones 900 mil dólares, informó el titular de la cartera de ecosocialismo. La introducción de especies exóticas extranjeras al lecho marino venezolano tiene sanciones penales de acuerdo a la Ley del Ambiente y de Diversidad Biológica con multas y labor social. Diana Pásquez, Noticias, Benefición.